Frente a la decisión que tomó el gobierno de enviar policías federales a la frontera sur para impedir el paso de migrantes indocumentados a México, Andrés Manuel López Obrador dijo que no juzgará las decisiones de la actual administración federal Sin embargo, reiteró que uno de los principales derechos humanos es el respeto a la vida mismo que garantizará como presidente de la república para todos, mexicanos y centroamericanos No voy a juzgar, yo lo único que creo Es que como están las cosas ahora, tiene que haber protección de los derechos humanos sobre todo, a las familias, a los niños porque el principal de los derechos humanos, es el derecho a la vida Está por encima de cualquier consideración legal, jurídica dijo en entrevista antes de que despegará su vuelo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Te puede interesar, caravana migrante, paso a paso el recorrido por México hasta E1 No obstante, señaló que las causas de la migración, se deben atender de inmediato porque como en la seguridad, las problemáticas se resuelven desde sus causas y no con medidas coercitivas Hay constancia, entre más tiempo pase, más se van a complicar las cosas Hay que atender los problemas, el problema que se soslaya, estalla Es lo mismo la inseguridad y la violencia en México Apuntó punto tras enfatizar que esto va más allá de las fronteras López Obrador explicó que el plan de desarrollo para Centroamérica Es una buena opción para enfrentar la pobreza e inseguridad que abate a los países con altos índices de migración Tal es el caso de México y el Triángulo de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala ¡Suscríbete al canal!